Es un trabajo que surgió desde hace dos meses que venimos participando de reuniones con el área de Secretaría de Salud de la Municipalidad. Somos varios los que estamos en el equipo, dentro de ellos está el EEMOS, está el área de EDECOM, zoonosis, bromatología, y nosotros también colaborando desde el marco de la práctica sociocomunitaria que tenemos en la cátedra. La encuesta comenzó el lunes 24, en el relevamiento, se encuestaron hasta el viernes ese que se hizo el cierre simbólico, se habían encuestado el 80% del barrio Las Delicias, y ahora actualmente se está continuando con ese 20% que quedó restante, o sea que se va a tener una información del 100% del barrio. Hay diferentes temáticas, diferentes áreas relevadas, ya sea vivienda, salud, tenencia responsable de mascotas. ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos y las vecinas de estos dos barrios en los cuales se relevaron? Fue muy positiva, la verdad, acompañó, bueno, todo también el personal de la policía estuvo también acompañándonos, la gente, los vecinos súper receptivos, bueno, algunos nos hacían entrar a sus casas, nos mostraban, bueno, y muy contentos porque, bueno, ya empezaban a haber mejoras, porque, bueno, les decíamos que si tenían objetos inservibles, cosas para sacar, basuras, las sacaran en la calle, el municipio las empezaba, las estaba empezando a recolectar, es como que también veían, ¿no es cierto?, un avance en lo que, bueno, la propuesta, digamos, para lo que sirve todo esto, ¿no? Por último, ¿cómo es el trabajo, el proceso del análisis, de las entrevistas, de las encuestas, de la codificación de datos y qué fecha aproximada tiene de devolución o de formalización de los resultados? Bueno, ahora, bueno, como te decía, esta semana termina el relevamiento, ahí después empieza el proceso de carga de datos y de sacar información para después decir, bueno, por dónde se empieza, cuál es la prioridad que necesita el barrio para ordenar, o sea, cada equipo, cada grupo de trabajo, cada área, estar, ¿no es cierto?, ordenando lo que va a hacer, cómo va a intervenir en función a la prioridad que salgan de esos resultados.